En este segundo bloque, escuchemos la entrevista con Carlos Elías, presidente de Defensores de Alverdi. Estamos en la cancha de Defensores de Alverdi con el presidente Carlos Elías. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos, Carlos. No, los agradecidos somos nosotros por la presencia de ustedes, ya que es una incentivación para toda la dirigencia del club y es una incentivación también para los chicos, cuerpos técnicos, para todos. Así que, bueno, les vuelvo a reiterar el agradecimiento. Carlos, comentanos un poquito cómo han venido trabajando en este comienzo de año, cómo vienen trabajando y cuáles son los proyectos a futuro. Mira, se vino trabajando muy despaciosamente debido a que, bueno, la pandemia los afectó como a todo el mundo, más un club chico como este, donde nosotros no perseguimos cuotas a algunos de los chicos. Se los pone más cuesta arriba todavía, pero, bueno, los proyectos son varios, hay que mejorar un poco también la infraestructura de la cancha del pueblo infantil. Hay que hacer pintura, cambiar paños de tejido. Y, bueno, algo bueno que tenemos es que hemos hecho unos vestuarios nuevos y que, bueno, eso es un logro importante, ¿no? Contar que los chicos tengan su vestuario. Cada categoría tiene su vestuario. Fuera de cámara me comentabas que son uno de los pocos clubes que no cobran cuota a los chicos. Y, bueno, preguntarte cómo hacen para financiar estos proyectos y cuáles son las cosas que hacen, si sorteos o demás, para poder hacer estos vestuarios y el tejido. Bueno, estos vestuarios se hizo con una ayuda que hubo de la Nación, que ustedes se deben haber enterado. Bueno, nosotros tenemos proyectado hacer un salón con muchos más metros cuadrados que lo que se hizo, pero, bueno, los costos se fueron elevando de una manera que preferimos hacer los vestuarios y no hacer el salón. Con respecto a los otros te digo, nosotros entra 20 y gastamos 18, los dos los vamos guardando y, bueno, así sucesivamente hasta que, bueno, juntamos un monto y lo proponemos y hacemos algo. Pero, bueno, es un club donde, no sé si ustedes lo han notado, trabaja todo el mundo acá y no hay ningún asalariado. Acá es todo a pulmón, acá nadie cobra y, bueno, salvo el cuerpo técnico de primera y, pero después el resto es todo a pulmón, es todo a pulmón. Bueno, eso que hablabas de que es todo a pulmón, comentame un poquito quiénes son las personas que te acompañan en el día a día, cuál es tu grupo de trabajo. Y, mira, día a día lo tengo a Luis Ariel López, lo tengo a Violati, papá, Violati, hijo, que han estado dirigiendo la categoría infantil. Después lo tengo a Villa Gómez, que es jugador, pero también de la comisión directiva. Y, bueno, después tenemos ahí dos personas que las tenemos contratadas para los días de los partidos también. Colabora mi hija en la cantina, yo por ahí me voy a cobrar las entradas, José Dóbal hace lo mismo. O sea, los vamos alternando, pero tenemos un grupo de 8 o 10 personas, tanto en el fútbol infantil-juvenil como en primera. Siempre tenemos ese número, entonces por eso trabajamos holgados, te das cuenta, siempre hay gente para cada lugar. Lo tenemos bien distribuido el tema. Carlos, ¿cuáles serían los objetivos a largo plazo que tienen para el club y cuáles serían, por así decirlo, los objetivos que tienen en Canchita Chica, principalmente en los infantiles? Mira, nosotros, en Canchita Chica, la idea de, en la medida que sigan llegando chicos e incrementando categorías, nosotros, ese es el anhelo nuestro. Pero bueno, hoy tenemos las 8, tenemos las 3 canchas grandes, las 5 canchas chicas. Hoy jugaron 3 porque Charrens no tiene 2013 o 2014, pero nosotros sí las tenemos. Pero bueno, y también tendríamos la escuelita, lo que pasa es que, bueno, preferiron hacerlo jugar en el 2015, a los 2017 y 2016 que tiene, porque, bueno, ya también se van formando para el año que viene, que serían promocionales. Así que, bueno, ese es el trabajo que se está haciendo de fondo y ojalá venga el más chico al club, porque acá no tienen que contar que a fin de mes o los primeros días del mes que viene tienen que poner los 2.500 pesos de cuota, no. Defensor, hoy por hoy, no sé hasta cuándo, porque va cambiando todo, mes a mes, año a año, va cambiando mucho la cosa. Bueno, pero hoy por hoy te digo, Defensor debe ser el único que no debe estar cobrando cuota. Nosotros no le pedimos que traigan pollo, que lleven empanada, nada, nada. No, viene, entrena, lo único que se compra el chico es el par de medias, nada más. Lo demás, el club los provee de todo. Quería preguntarte si para los equipos y demás reciben cierta ayuda económica de la municipalidad o del gobierno. No, la municipalidad lo que nos da es un dinero para paliar un poco los costos del cuerpo técnico, pero nada más, no, no, después lo demás, nosotros lo vamos afrontando día a día. Y bueno, en primera división lo mismo, lo afrontamos todo día a día. Si recaudamos 10, bueno, y son 12, y sale de algún lado donde se ha juntado para pagar los 12. Pero no, 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 nosotros lo manejamos con prudencia, somos responsables, dirigentes que ya tenemos años en esto, y que bueno, cuidamos el club. Lo hemos fundado, entonces lo cuidamos más que nunca. Carlos, muchísimas gracias por contestar estas preguntas y muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, cuando gusten, saben que tienen las puertas abiertas, y les agradezco que hayan venido en nombre de todo el club y principalmente de los niños. Muchas gracias. Gracias. En Ciudad de Córdoba, hacemos. El gobernador Juan Eschiaretti entregó los primeros 70 créditos hipotecarios en el marco del programa 10.000 viviendas a través de la línea Vivienda Semilla. En total, se entregarán 6.500 oportunidades, más otras 3.500 financiadas por el Banco de Córdoba. En la oportunidad, el gobernador anunció el aumento del monto de financiamiento a 2.600.000 pesos para que más familias cordobesas sientan más seguridad y tranquilidad y puedan concretar el sueño de construir su propia casa. Continúan abiertas las inscripciones en cba.gov.ar y el segundo sorteo será el próximo 29 de abril. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos.